cuácuá cuarenta y cuatro ¿Vale va hermano? Buen día Feliz lunes para usted Buen día Trece de febrero Todavía ¿Sabes qué? No, no, que estaba ahorita estaba ahorita pensando en en febrero hay algunas fechas para los venezolanos que son fechas ¿Cómo decirlo? polémicas porque fue cuando hubo los intentos de golpe en Venezuela por Chávez que fue el inicio del proceso de cambio que nos llevó hasta donde estamos ahorita Ah, mirá ¿Eso fue en febrero? fue en febrero primero fue un trece de febrero después hubo el veintisiete fue un veintisiete de febrero después fue un trece de febrero o sea, febrero es un mes álgido Ahora mirándolo así, ¿no? Hoy que estamos a digo, Chávez estamos hablando del año dos mil dos mil noventa y ocho por allá No, el primer intento de Chávez fue cuando cuando yo empecé con el curso en el noventa y tres fue el primer intento de Chávez él llega a la presidencia en el noventa y ocho porque él estuvo preso cinco años lo suelta y es cuando se lanza a la presidencia pero fue en el noventa y en el noventa y dos cuando él hizo su primer intento y en esa época fue cuando llegó el curso de milagro a mi vida ¿qué tal? Y cuando vos estabas practicando en los inicios estoy hablando, ¿no? por allá digo si bien uno tiene una mirada política porque la tiene porque vive en un país yo pedía que ocurriera el milagro que saliera él de allí yo no pedía que ocurriera el milagro en mi mente de que yo pudiera ver eso de otra manera yo en ese momento pensaba que el milagro era que él saliera de donde estaba que él ya no fuera el gobernante pero como tú dices cuando el que tiene un choque dice eso fue un horror pero el chapista que el latonero que abre el negocio el lunes dice que bendición que tengo muchos choques que reparar yo porque cuando cuando bueno yo por esos años era chico primero que era chico porque yo en el 92 era chico pero estoy pensando que se hablaba muy poco en en la Argentina porque a partir de los 13-14 años míos ahí sí me empiezo a involucrar un poco más en la visión política de la vida del mundo y y ahí es cuando yo me empiezo a enterar que están que hay como una idea de revolución y la baila medio rando pero no no sabía que era del año 2000 del 93 92 bueno vamos a leer cómo podemos ver esto con la luz de Dios dice Dios es la luz en la que veo dice hoy continuamos con la idea de ayer y la idea de ayer cuál era simplemente diólogé mi fuente no puedo ver separado de él exacto entonces dice no puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz puedes ver la oscuridad y no puedes fabricar luz puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella pero la luz la verdadera luz refleja la verdadera vida y es por consiguiente un aspecto de la creación de Dios la creación verdadera la de Dios y la oscuridad no pueden coexistir pero la luz y la vida creada por Dios son inseparables pues no son sino diferentes aspectos de la creación para poder ver para poder tener la visión claro por eso yo yo con el tiempo yo he ido corrigiendo esa forma de expresar eso allí porque es para es para separar ver con los ojos del cuerpo y la visión del milagro la visión del espíritu para poder ver con la visión espiritual tienes que reconocer que la verdadera luz se encuentra en tu interior y no afuera no puedes ver fuera de ti ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipamiento que necesitas para poder ver y fuera de mí es el cuerpo no solo el cuerpo es algo que está fuera de mí una parte esencial de este equipamiento es la luz de Dios que hace posible el que puedas ver el que puedas tener la visión espiritual esa luz está siempre contigo haciendo que la visión sea posible en todas circunstancias dice hoy vamos a intentar llegar hasta la luz hasta esa luz perdón pero tal pero para tal fin utilizaremos una forma de ejercicio que ya se sugirió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa una mente sin entrenar no puede lograr nada lo dice muy claramente la introducción objetivos principales del entrenamiento mental requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar disciplina con todo si has de ver dicho entrenamiento tiene que tener lugar coño espectacular lleva a cabo como mínimo tres sesiones de práctica hoy cada una de tres a cinco minutos de duración recomendamos enfáticamente que le dediques más tiempo pero únicamente si notas que el tiempo pasa sin experimentar ninguna sensación de tensión o poca cosa hay un detalle aquí hermano nosotros esta semana vamos a vamos a sacar la primera emisión de nuestra el nuevo ciclo de entrevistas que estamos haciendo que tiene que ver con encuentros con lo divino encuentros con la divinidad y esa divinidad no está fuera de mí el curso aquí en este curso el maestro Jesús nos está diciendo estamos entrenando tu mente ¿para qué? para que te encuentres con la divinidad en ti y esa divinidad que está en Gabriel está en gente que nos están viendo y oyendo se va a manifestar de múltiples maneras a cada quien a su manera entonces vamos a hablar esta primera entrevista que con José Luis Molina Millán que ya en su momento le anunciaremos ya lo verán en nuestras redes tiene que ver no solamente con que le vamos a preguntar vamos a conversar vamos a porque no es que y digo que esto no es una entrevista es una conversación que vamos a hablar de la experiencia ahí no le vamos a decir a la gente dinos lo que dice el curso le vamos a decir a la gente aplicando lo que dice el curso qué situación te encontraste con la divinidad y qué te dijo porque ese encuentro es para algo un propósito de eso es lo que vamos a hablar allí hermano continúo leyendo dice entonces voy párrafo 4 línea 3 la forma de práctica que vamos a utilizar hoy es la más natural y fácil del mundo para la mente entrenada tal como parece ser la más antinatural y difícil para la mente sin entrenar tu mente ya no está completamente sin entrenar por suerte vamos bien estás bastante preparado para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy pero es posible que te topes con una gran resistencia la razón es muy simple al practicar de esta manera te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado te estás desprendiendo de todo por eso que es tan difícil tu liberación del infierno aplicate a donde te lleva sin embargo si se percibe a través de los ojos del cuerpo es una pérdida de identidad y un descenso al infierno por eso que estás diciendo vos te vas a depender de todo si practicas bien si te puedes apartar del ego aunque solo sea un poco no tendrás dificultad alguna en reconocer que su oposición y sus miedos no significan nada tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad independientemente que creas lo contrario Dios es la luz en la que ves estás intentando llegar a él Dios es la luz en la que alcanzo la visión da comienzo a la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos luego Dios es la luz en la que veo luego cierranos lentamente mientras repites la idea Dios es la luz en la que veo varias veces más trata entonces de sumergirte en tu mente abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión a medida que te sumerges serenamente más allá de ella no hay nada excepto tú que pueda impedir impedirle a tu mente a hacer esto tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y luego pasa los de largo tranquilamente si bien no se recomienda ningún enfoque en particular para esta forma de ejercicio es necesario que te des cuenta de cuán importante es lo que estás haciendo el inestimable valor que ello tiene para ti así como seas consciente de que estás intentando hacer algo muy sagrado la salvación es el más feliz de todos tus logros es asimismo lo único que tiene sentido porque es el único que tiene verdadera utilidad para ti es cuando dice es inestimable es inestimable lo que ello tiene para ti así como que tomes conciencia de que estás intentando hacer algo muy sagrado y no tiene que ver con rituales y con espacios y con comas de vestirse no es entrar al altar de mi mente sin experimentar cualquier clase de resistencia haz una pausa lo suficientemente larga como para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados a no ser que notes que tienes miedo en ese caso tienes miedo es probable que abrir los ojos brevemente te haga sentir más tranquila trata sin embargo de reanudar los ejercicios con los ojos cerrados tan pronto como puedas si estás haciendo los ejercicios correctamente deberías experimentar una cierta sensación de relajación e incluso sentir que te estás aproximando a la luz o de hecho adentrándote en ella trata de pensar en la luz sin forma y sin límites según pasas de largo los pensamientos de este mundo y no te olvides te dice Jesús de que no te pueden atar a él a no ser que tú les des el poder de hacerlo durante el transcurso del día repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados la idea es Dios es la luz en la que veo como mejor te parezca en su momento pero no te olvides de repetirla sobre todo decidete hoy a no olvidarte Dios sabes que me estoy yendo hacia atrás en las lecciones dice si estás haciendo ejercicio correctamente deberías experimentar una sensación de relajación incluso sentir que te estás aproximando a la luz o de hecho adentrándote en ella y me voy a la lección cuarenta y uno que dice Dios va conmigo donde quiera que yo voy ¿por qué? porque en esta lección en el párrafo cinco dice comprendemos que no creas nada de cómo ibas a creerlo cuando la verdad se te oculta en lo profundo de tu interior bajo una pesada nube de pensamientos dementes densos y turbios que no que representan no obstante todo lo que esa es la nube de culpabilidad que nosotros hemos hablado en la entrevista con Robert Perry es la nube de culpabilidad que nos habla el curso en la página cuatro tres nueve es el círculo de temor que tenemos que atravesar o sea aquí en esta lección en estas lecciones el maestro Jesús nos está dando instrucciones muy clara muy específica y nos está diciendo que podemos hacerlo tomados de su mano para trascender esas nubes densas de oscuridad de dolor de culpa de miedo y llegar hasta la luz en nuestro interior entonces por eso me fui para acá nos vemos mañana bendiciones a todas que nos vemos y nos vemos y nos vemos en esta lección